Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Mira, aquella blanca paloma Ya voló porque no tiene en su nido de gome Escucha, la vida aquí no termina Das la vuelta a la esquina y ahí está tu porvenir Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo, te pido por favor, dámelo, dámelo, te pido por favor, dámelo, su amor Dámelo, corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Para corazón herido no hay escondite en el mundo Recuerdos cada segundo aumentan más su pesar Para corazón silvestre, valle, montaña o llanura Si aumentan más su ternura, más sano no puede ser Dale de comer esa paloma, mi amor se va a morir Brindale cobijo en su casa, pa' que no se vaya a ir Dale de comer esa paloma, mi amor se va a morir Brindale cobijo en su casa, pa' que no se vaya a ir Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo 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 Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo